Hoy les voy a estar preparando una rica ensalada capresa o también conocida como ensalada italiana. Ahora colocamos esta tabla por un costadito, vamos a hacer lo que es el aderezo que es una vinagreta que va a contener un chorrito o puede ser tres cucharadas aproximadamente de aceite de oliva de dos a tres cucharadas. De aceito balsámico, yo en esta oportunidad lo estoy haciendo al ojo por ciento. Colocamos una pizquita de sal, una pizquita de orégano seco y pimienta al gusto. Y emulsionamos. Yo acá tengo ajo picado que siempre reservo en la nevera, lo pico, siempre lo coloco en un envase, le agrego aceite y siempre tengo mis ajitos allí y mi aceite aromatizado ya listo para cocinar. Pero a este aderezo, si es de su preferencia, le pueden colocar. Yo en esta oportunidad se lo agrego porque realmente el ajo me encanta y es un aderezo que queda muy, muy delicioso. ¡Gracias! Te invito a que sigas mi canal y que te suscribas y que le dejas la manito like. Y nos puedes seguir también a través de Facebook como Yubiri Cocinera y también a través de Instagram como Yubiri Cocinera.